... Domingo por la tarde, estamos con el jefe del cuartel de bomberos del Bolsón, Alejandro Namor. Bueno, movida la tarde, Namor, ¿nos puede comentar un poquito lo que acaba de suceder? Bastante movida, venimos de un vuelco, de un vuelco en la curva del cementerio, y en simultáneo este accidente entre la camioneta Explorer y la moto, la cual en el primer vuelco se trasladó al hospital el chofer, que estaba con golpes leves, y bueno, acá ahora estamos esperando la ambulancia para trasladar a las dos señoritas que tienen un golpe en la pierna y en un tobillo. ¿Está personal de bomberos asistiendo? Es personal de bomberos y policía. ¿Qué pasa, no llega la ambulancia? Lo que pasa es que te decía que en simultáneo la ambulancia llegó al otro, al chofer de la camioneta. Y lo están atendiendo en este momento. Y lo están atendiendo en este momento, así que nos pidieron que, nos avisaron que ya venían. Correcto, bueno, vecinos nos grafican de que esta circunstancia se habría dado hace unos 20 minutos aproximadamente. Más o menos, 20 minutos. Y todavía no llega la ambulancia, ¿no hay otro chofer? No sé. Correcto, no es grave, bueno, no sabemos, no somos médicos, ¿no? Por ahora se le hizo la primera atención y que fue venderla por la sangre que le salía en el tobillo y en la pierna de las chicas. Correcto, ¿le pudieron dar algún panorama de por qué y cómo se produjo el accidente? Eh, no, no, por lo que comentan ellos no está muy claro. Correcto. Del primer accidente allí en el acceso norte al Bolson, la persona que conducía, ¿que era un rodado, una camioneta? Una camioneta 4x4 en la Chevrolet doble cabina. ¿Se pudo saber cómo fue el vuelco? No, aparentemente se le corrió en la curva, o no sé, por los rastros, digo, no sé. Pero no sabemos bien qué le pasó tampoco. ¿Tampoco daños severos? La camioneta con daños materiales nada más. Él se trasladó al hospital por precaución y por los golpes que tenía. Correcto, ahí está llegando entonces la ambulancia del hospital de área del Bolson. ¡Buenas gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.